¡Ey, Braster! ¡Fargansito! He creado el 41 Parkour para Blaster y Fargan hijo de Putin Es difícil pero no imposible, espero que os guste Irene, tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Irene, tu cuerpo es mi lugar favorito Que no lo repitas, no lo repitas Fargan, pero Fargan no lo repitas Solo veo una solución No sé, tío Solo veo una razón de por qué hace esto, tío Por mojar, por mojar, Braster Las hormonas de Jordi Jordi es churrero ¡Eres churrero, Jordi, dínalo! ¡Eres churrero, tío! Es el hijo del butanero, tío Es el hijo del butanero, Fargan Vamos a jugar, tío Es el hijo del butanero, Jordi, tío Tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Jordi, al menos invéntatelo No me pongas de un trozo de canción de Camilo ¡Por favor! Ya lo sé, Fargan, pero céntrate en lo que ha dicho Jordi, tío ¡Invéntatelo! Es que pones eso Y no nos pones si es con Batis o con O con pollas, tío ¿Cómo? ¿Es con Batis o con qué es? Es que no sabemos, Jordi No lo sé, tío ¿Qué te está pasando, Jordi? Me acabo de acordar, Fargan Después de este parkour Vamos a irnos a hacernos un tatuaje juntos Que lo dijimos una vez Y no nos lo hicimos, tío Qué pesado, Braster Con ir a hacerse tatuajes Un tatuaje Tío, que me encanta el personaje Que lleve tatuajes, tío Yo ya llevo tatuajes, Braster Sí ¿No te gustan los míos o qué? Los huevos Que tu cuerpo es mi lugar favorito, Braster ¿Qué haces, Ratatopo? Mira quién Hostia, la porra, eh La porrita, tío Es que te da cañita La porrita, eh Áltate al punto Qué guay, eh, Braster Guay, guay Quita de en medio ¿Te puedes quitar, por favor? Quita de en medio Quítate, por favor Cuidado ¡No, no, no! Braster, hijo Y sigue intentando matarme Lo tiro sin querer Esos, tío Baja, guacho Baja, cagón O te vas Baja, guacho O te disparo ¿Prefieres que te mate más adelante? Bueno Sí Vale Ha sido decisión tuya, eh Que conste Bueno Bueno Pues se ha quedado buena tarde, ¿no? Acumulamos, acumulamos ¡Qué asco! Y me caigo ¡Qué asco! Y ya lo tenía, eh Me has matado cuando ya tenía el salto, eh Recuerda Terribilis Recuerda Solo digo que recuerdes, eh Recuerdame No quiero autobur de llorería luego, eh No quiero autobús No sé cómo se hace esto ¿Qué es esto? Debería ni que decía, tío ¿Qué es esto? Dos veces me has matado No, no, no No tengo ni idea de lo que hay que hacer Me he caído otra vez, tío Me he caído otra vez Inténtalo Buen intento ¡Hostias! Muy cerca, eh No, no, no Está cerguísima ¡Ja, ja, 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 ja! Ya puede correr, rata ¡Ya puede correr! ¡Por el infierno! ¡Oh, tío! Ya sé lo que hay que hacer Ya sé lo que hay que hacer Vale, vamos los dos juntitos Vamos los dos juntitos Que te explico lo que hay que hacer Mátame si quieres Venga Mátame si quieres Tontito Vale Sabía que ibas a matar, tío Sabía que ibas a matar Pero no tiene gracia, tío La verdad Nada, no A mí me va a gracia la tuya Pues la verdad es que sí Pero tienes ni gracia ni salero Ni gracia ni salero Fargan al agujero Esa ha sido más divertida Sí, sabía que... Sí, iba a morir Fargan Eso ya lo sabía yo, tío A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Que esto es una vaina Yo ya sé lo que hay que hacer, tío Ah, que hay que coger carrerilla desde aquí Hostia, de la virgen Me la doy ¿Qué es esto? Empina, empina A tope, a tope, a tope, a tope Todo lo que puedas Todo lo que puedas Te has ido para atrás, ¿verdad? No, es que... Mira, mira Este no es mi lugar favorito, ¿eh? ¿Verdad? Este parkour no es mi lugar favorito No, tío Guau, 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 guau Vale, sé lo que hay que hacer Eh... Vamos los dos juntos Ya fuera... Fuera rencores, ¿eh? Además... Además vamos en paz Tío, te has bajado para matarme No, no, no Me he caído, ¿eh? Me he caído Oh, vale, vale Pensaba que te habías bajado para matarme, tío Digo, qué rata Vale, mira, mira No lo intentes, no lo intentes Yo sé... Yo sé lo que hay que hacer perfectamente Y te lo voy a enseñar, ¿vale? Mira, voy... Mira, de hecho Has visto que quito los misiles y todo Joder, tengo más, tío Mira, los quito y todo Vale Tienes que... Atento, ¿eh? Atento Tienes que... Atento Pegarte a la pared Sin llegar a pegarte del todo ¿Vale? Tú, observa ¿Lo ves? Ya lo tengo No he visto nada La verdad Vale, tú Pégate a la pared Pégate a la pared Ahí, pégate Sin pegarte del todo ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Ruster, mírame! Te veo, te veo de arriba, tío Vale, vale Baja, baja Baja, guacho Baja, cagón Baja, baja Estoy, estoy ¿Te has pillado el puto? Sí, sí, lo tengo, lo tengo Qué rata tú, pero... ¡Mírame, mírame! Tenías aquí tu moto Tenías aquí tu moto Me he colado en el tejado, tú Lo he visto volar, tú Por allí Ha volado por allá por la albalada Me he colado como un bu en el tejado, tú Es que tenía el nido ahí justo Eh, hombre, pero bueno Como tú el nido de ratas, tú ¿Me vas a ir, tronco? Es que no paras, tío ¿Y mi moto? Si por aquí no es, tío ¿Y mi moto dónde está, por favor? Tu moto, tu moto está allí Es por aquí, por aquí, ¿verdad? Más o menos por donde estaba mi moto, de hecho Sí ¡Hala! ¡Pero si te he visto caerte! No, 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 no Sí, sí Eh, espera, espera Alucinaciones tuyas Bueno, estás andando, ¿no? Sí Qué rata Eh, pero te le he liado bien, eh Te le he liado Yo a ti que estaba al borde de caer Te le he liado bastante bien, tío Yo a ti que estaba al borde de caer Ratatopo Mira, mira como me lo paso, tío ¿Eres más rápido que yo? ¿Qué verás que soy, tío? Venga, pa' abajo No, no, pa' abajo no Venga pa' Atento, eh, atento, atento Atento, atento, atento Que viene Toma, en la boca Eh, eh, eh Oye Pa' que coma queso Eh, pero bueno, pero bueno Perdón, 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 perdón Perdón, tío Oye, llevas fracaídas, tío ¿Todo bien? Te he matado, te he quitado los incisivos, tío Muy poco a poco, tío Poco a poco es de cobardes Hostia, pues es mejor Pues, pues, toma A veces mejor es ir poco a poco, la verdad Si, lo sé, tío No te voy a engañar Poco a poco, pero ¿qué somos? ¿Leones o huevones? Poco a poco, ¿de qué? Que fácil Braster, estate quieto Venga, pasa, pasa No, pasa, tío Ay, que rata A sus pies A sus pies, caballero A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Ahí va Ahí va, que hostia Madre mía A ver Eh, eh, sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Impulsito, impulsito, impulsito Un impulsito, cargan Un impulsito Pégame a la de tres No, pero hombre Así no, tío Que así no llego Sí, sí, que llegas Sí, que llegas Lo tienes, ¿no? No, 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 no Incima me han matado, me han matado, tío Bueno Supongo que querías hacer esto, ¿no? No, braster Lo tengo A ver ¡Qué impulsito! ¡Qué impulsito! Si no necesitas ni impulso Solo dejarte caer Vale Atento, eh Voy, voy para allá A ver, tres Bájate de la moto ¿Te has bajado? Espera Sí, sí A ver, quiero verte Va, voy, eh Atento Voy Lo tengo Pero no me destrozé la moto Que era nueva, tío Era nueva Era una mierda, tío La acabo de comprar, tío ¡Uy, va! Lo ha pasado Era, me he tropezado Venga, vamos, tío Abajo El ansia viva El ansia te corroe, tío El ansia viva, tío El abejorroncho, tío Te corroe El abejorroncho No, había que ir rápido aquí, tío Sí El abejorroncho, tío Te corroe El abejorroncho El abejorroncho, tío El abejorroncho El abejorroncho, tío No, izquierda, izquierda Lo tienes, lo tienes Qué maquina, tío Lo tienes jodidísimo Bueno, bueno, bueno La posibilidad de la verdad Es que eran reducidas Sí Como tú, Igu Tú sigue, sigue Sigue, sigue Con cariño, eh Sí, sí Izquierda, izquierda Pero no tanto, hombre No, pero lo he cogido Lo he cogido No, no, lo he cogido Venga, vamos ¿Juntos? ¿Juntos? ¡Ah! ¡Ostras! ¡Me cago en la vida, tío! ¡Ostras! Lo siento, tío Es que es una rata muy peluda, tío Vamos, tío Que no Te lo has creído Voy a llevar los misiles, tío Para que confíes en mí, eh Cuidado Bien Vale Vale Perfecto Perfecto El Pepe Muy bien Y aquí Bueno, bueno, bueno Lo acabo de ver Eh, creo que no hay que hacer eso Me cago en la leche Creo que había Hay que hacer eso Hay que ir para la derecha Eh, parece Parece que no Parece que no Hay que ir para la derecha, ¿no? Si está al punto de la derecha Sí Correcto Vale, está aquí Está aquí Lo tengo Es un crack, tío ¿Sabes que has hecho lo más difícil, verdad? De todo el parque Eh, creo que sí ¿Qué has hecho lo más difícil? ¿Has hecho lo más difícil? ¿De todo el parque? ¿Dónde coño está el punto, tío? Está ahí arriba Vale, vale, vale Que está ahí arriba A la derecha A la derecha Ah, sí, sí, sí Lo veo, lo veo Es sí, 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 sí Es bastante ¡Ay, qué hostia me he dado! Pero no es mi lugar favorito Este parque No No Pero yo sé ¿Cuál es tu comida favorita, tío? La tortilla de patata Con cebolla Sin cebolla, ¿praster? Con cebolla ¿A ti te gusta con cebolla? Hombre, claro Porque la cebolla hace que te crezca La salud Y tú lo necesitas Eso es verdad Tú necesitas mucha cebolla Ahí pierdas Ahí me harás No te voy a decir nada, ¿vale? Porque ahí tienes razón Yo te digo ¿Cuál es tu comida favorita? O no hace falta que te lo diga No, no, ya te lo he dicho La tortilla de patata Sin cebolla ¡Ah! Ostras, ostras, ostras Mira, mira, mira Mira, mira Qué velocidad Qué sutileza Qué dulzura De parkour Eh, Jordi En tus mueras me cago Así te lo digo Estas finuras, eh Ilegalísimas, por cierto Sí, sí, sí Hace mucho Oye, ¿cuándo va a volver Julieta de Niegas A dar un concierto? No sé, pero me encantaría Darse a Jordi, tío Un concierto de Julieta Un concierto de Julieta de Niegas, eh Vale Hecho, tío Qué buenos, joder Vale Qué buenos, joder Cómo eran Estaba Julieta de Niegas Y los otros Quienes eran Que no me acuerdo Muertinos Borne Muertinos Borne Era Justín 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 Viver Y Justín Viver, ¿no? Justín Bah, los tres Un concierto sería la leche, eh Julieta No me puedo montar contigo, tío No me acuerdo Muertinos Borne Y Justín Viver, eh Los tres Qué cojones Será Ah, esto es lo que has hecho tú antes Fargan, 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 Fargan Fargan ¿Qué? ¿Que no me puedo levantar? Eh Como me la rata, tío ¿Por qué me lo he levantado? Te voy a ayudar ¿Qué pasa aquí? ¿Ahora? ¿What? ¿Qué pasa ahora? De nada Dame, dame ¿What? ¿Vante, está bien, tío? No, dame otra más, otra más Remate y gol Vale, vale, vale Escúchame, escúchame ¿Qué ha pasado aquí? A ver, espera, 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 espera Lo he gozado, tío A ver Nada, tío Yo sí puedo levantarme, tío Sí puede levantarse Creo que has clavado los dientes de rata en el suelo, Braster ¿What? Ha sido épico, tío Para ver que haces lo que haces tú antes Pero con más carrerilla Estas cosas solo me pasan a mí, tío Ni no, ni no, na, no, ni no, ni no, na Lo tengo Vale ¡Justino! Toma mi pepino Justino Cuidado que está Justín Viver aquí, eh Eh, ¿por qué no puedo coger mi moto? Justín Viver Eso era, Justín Viver Justín Viver Esto está Justín Eso era, eso era Sí, sí, sí Eso era, tío No me acordaba, tío Hace meses que no hacemos parkour, tío ¿Qué quieres que te diga? Justino, tío ¿Sabes quién es Justino? No ¿Quién es? Es que te toca tu espíritu Allá voy, eh Pero qué Vaya Pero qué haces, hombre Ha sido increíble, gracias ¡Eh! Esto también Me pones 50% de RP por venganza Imagínate la venganza, tío La verganza Es lo que te gusta, tío La verganza, tú La verganza te encanta, la verdad Grave roncho, tú ¿Vamos? Eh, bueno Esta finura me tiene hasta los Pero con cuidado No lo voy a decir Pero empieza por testigo Y termina por los Los testigo ¿Cómo se nota que lengua no era lo tuyo? No, no La sintaxis, tío No lo voy a decir Otra finurita Braster ¡Otra finura! Se cree que es nuestro lugar favorito esto, Jordi Porque a lo mejor se piensa Espera, 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 espera Para, 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 para Mira lo que hay delante Vale, vale Vale, vale Date cuenta No, no, no Increíble Date Cuenta Date cuenta, eh Date ¿Te da Gwen? ¡Date Gwen! ¡Te da Gwen! Ah, que luego hay que embalmarlo Ah, genial Con aquello, sí, sí Con dos cojones, eh Hay que embalmar Braster No, no, no Tranquilo, tranquilo No te voy a hacer nada Hasta que llegue el punto ¡Ah! ¡La rampa, Fargan! ¡La rampa! ¿Cómo era? Era la... ¡La jaula! ¡La jaula! Ah, vale ¡La jaula! ¡Es la jaula! ¡Es la jaula! ¿Pero dónde vas? ¡Es la de Roncho! ¿Qué ha dicho la de Roncho, tú, aquí abajo? Venga, Fargan Vamos a pasar los dos a la vez, tío Voy, voy, voy Uy, no me gusta ni un pelo esto, eh Vamos, pero los dos a la vez, eh Venga Los dos a la vez A la vez, a la vez Cuando quieras Venga, venga, vamos 5-3, ¿no? Venga, vale Porque tú eres mi comida favorita Eres un traidor rastecito ¡Corre! Ya puedes correr ¡Corre! ¡Hostia! Hay que salir subivar Blaster Hay que salir subivar Blaster, no me mates, eh Que te estoy viendo ¡Ah! Te he pura muerte, tío ¡Vamos! Pero que hay que hacer aquí Hostia, tío, que cojones hay que hacer Que hay una Rata No te he matado, respeta, tío ¡Ooooy! ¡Fargan! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡A la de Roncho! ¡Fargan, estoy vivo, tío! Voy, voy, voy ¡Estoy vivo en la plataforma roja! Te falta una moto solo ¡Te la llevo, tranquilo! Y a ti una flauta, con un agujero solo ¡Ni te rayes! ¡Ni te rayes! ¡Vamos! Tengo, tengo, tengo la moto, tengo la moto Pero que cojones Pero si aquí ya hemos estado, tío ¡No, tío! No consigo quedarme en la En la esta, ¿eh? ¡Qué malo! Cállate que eres el apaga play de la semana Sí, pero ya he apagado la play, tío ¡El apaga play de la semana! Lo tengo Genial, tío Me ha ido bien, con mi moto, todo perfecto Vale, vale, mira No me mates que no lo tengo, ¿eh? Mira donde se me ha quedado tu moto A ver Mírala Jodidísima, ¿eh? Sí, pero es que no tengo el punto Y no tengo moto, ¿sabes? ¿Pero no ves al punto? No Quítate, ¿eh? No, no, no No hacete nada ¡Hostia! A ver, te puedo traer una moto En cuanto coja el punto A ver, no, no, no Mira Fácil Pues también es verdad Fácilísimo Menos mal que nos hemos matado aquí Y todo lo que podíamos Y más, tío ¿Pero vas a poder subir luego? ¿Desde ahí? No lo sé Voy a probar Mira, estoy probando, tío Prueba, prueba ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Hostia! Lo tengo jodido, ¿eh? A ver Pon, pon mi moto Coge mi moto No, voy a intentar una cosa, tío Ah, vale Eso está bien Sí, sí Vete a esa Y de ahí ya está Perfecto Muy bien Perfecto ¡Lo tenemos! Buenísima ¡Buenísima! ¡Joder, qué buenos somos, tío! De verdad ¡Qué sucia! ¡Qué sucia! Sucia, Jordi Rata Jordi Hay que coger velocidad, ¿no? Jordi Vale, eso hay que hacerlo andando, ¿eh? ¡Hostia! Claramente Eso hay que hacerlo andando Lo tengo, Jordi Tío, qué malo ¿El qué? ¡Ostras! Claro, claro, claro Y me ha dado Y me ha dado Y me ha dado Y me ha dado ¡Ay, espera! Esto ¿Qué dices, tío? Es facilísimo Lo tengo, ¿eh? Pero bueno Lo he hecho andando, ¿eh? Como buena persona Voy ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Andando o corriendo? Como tú quieras Mira Te va a dar Porque siempre te da, ¿ves? Siempre, siempre Pero hombre, si no, corriendo Claro que me da Pero bueno, yo llevo las botas Antieléctricas ¿Sabes? Antieléctricas, tío ¡Qué máquina! Antieléctricas, tío Con las que cazo Pikachu Son ignifugas también, a ver No, no, no Son ignifugas, tío Son ignifugas Qué bien, tío No corras tanto Que es malísimo correr por la... Ojalá te diera un tiro en la cabeza así, tío Es que viene muy rápido, Blaster Viene muy rápido Tranquilo, tranquilo Tranquilo Viene muy rápido Mira qué rápido que voy a ir, tío Quita las motos esas Esto va a empezar Mira qué rápido voy a ir, tío Pero no me mates así, Blaster De verdad Que soy idiota Lo tengo Lo tengo Te debo dos muertes, eh 6-4 Qué rata, tío Lo tiene el ratón del laboratorio, tío Cállate ¡Eh! Y te debo otra muerte, tío Pero no me mates así Pero es que estará muy apuradita Estará muy apuradita Mátame en condiciones Pero para, para, para ¿Dónde vas? 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 ¡Eh, eh, eh, eh! Casi, pero no No os he visto venir ¿Por dónde es esto? Por la izquierda ¿No? ¿Es por la izquierda o no? No, ahora por la... Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Por aquí, por aquí No, no, mira qué finura No, no, no Me cago en tu santa madre Te has caído tú Te has caído tú dando más atrás Si me has tirado tú Rata peluda Yendo más atrás Qué rata peluda es, tío Tenía que haberlo matado, eh Cuando he tenido la oportunidad No llego, no llego, no llego Estampada, chaval Estampada Fargan ¿Qué estampada, tío? Fargan No te voy a hacer con esto, tío Hostias ¿La has visto venir? Qué divertido Qué divertido, eh ¿La has visto venir, tío? Qué divertido ha sido, eh Mátame, mátame, venga Mátame, venga Ha faltado un pelo Ha faltado un pelo Ha faltado un pelo Ha faltado poquísimo No quiere venir No quiero hacer lo mismo que has hecho tú No, no, no Sí, sí, sí Ven aquí A ver, espérate Voy a quitar esa moto de aquí, tío Me he puesto en medio Quería ponerme entre, entre, entre los dos No, pero no te vayas, no te vayas No te vayas Venga, avísame Vale Espera, espera, espera ¿Ya? Ya ¡Ah! ¡Eh! Te ha pasado cerca, eh Te ha pasado cerca No he llegado, tío Me ha pasado muy cerca, Braste Pero estoy vivo, eh Te ha peinado Sí, sí, igual que yo antes Vamos, vamos a los dos Anda Espérate, vamos a quitar esta moto de aquí Vale, creo que sí como va a hacer Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Creo que sé cómo hacerlo, eh Mira, ven Sé cómo hacerlo para llegar Que ha explotado allí, eh Que ha explotado allí Es desde aquí Exacto, desde ahí Tentador, eh Joder Pero mucho, eh, además, eh ¿Te llegas? Lo tengo, sí Lo tengo Desde aquí se llega sobradísimo Que rata es Y me espera Y se queda ahí parado Esperándome a que yo llegue Para matarme ¿Sabes qué? Eso es de mucha rata, eh Quita, quita, quita Y se cae inútil Y se cae inútil Te ha puesto nerviosito, eh Te ha puesto nerviosito Yo te voy a engañar un poco, la verdad Un poquito Venga, va Esto es ya todo Todo el tirón, tío Qué asco, tío Qué asco, qué asco, qué asco A ver, en realidad el parkour no es difícil No, no, no No es difícil Es que Jordi es una rata Sí Que lo seguirá siendo Sí 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 Que es difícil, ¿no? No Pero es una rata Sí Sí Que le encanta ratear Cuidado Vale Vente para acá No tengo nada, eh Mira ¿Listo? Yo tampoco Vale Y lo hace aquí al lado mío Dice yo tampoco Hostia No, 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 no No me jodas ¡Lo tengo! ¡No! Es fácil, es fácil Vale, es fácil, es fácil Tranquilo Soy X reto Respawn file ¿De cojones? Aparecemos Respawn file ¿Era necesario aparecer aquí? Es mi pregunta Vale Lo tengo ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Sí, sí ¡No! Venga ya Venga ya Sí, sí Ya te he visto, eh Con el bordecito, tío Con el bordecito ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Vale? ¿Vale? Empina, empina, empina Empina, empina Ahora lo tienes Ahora así Vale, a tope, a tope, a tope Confía en mí, ¿eh? Confía en mí, a tope Hazme caso A tope, a tope Y empina, 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 empina Lo tengo Bueno No te has fiao de mí Ni un pelo, ¿eh? No sé ni cómo Sí, sí, lo he hecho, lo he hecho Joder Cuidado, cuidado, cuidado Vaya 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 hombre, vaya ¡Ostras! ¡Uy! ¡Qué hijo de la grandísima! Ahí ha dejado un hueco Ha dejado un hueco de ratón, chaval Qué hueco de rata Ponzoñosa, además, ¿eh? De los ponzoños De los ponzoños Son las peores ratas De los ponzoños, tío De la zona de los ponzoños, tío Las ponzoñosas De los ponzoños, tú Venga ya Hostia, lo tengo Qué asco, tío La pregunta La pregunta es ¿Por aquí? Sí Sí, sí, hombre Digo yo La pregunta es ¿Se podría hacer la trampa? Sí La pregunta es ¿La hacemos? Sí Sí Yo en las carreras De Jordi y Irene Ya no tengo piedad, tío Le decimos No nos pongas finuras, tío Pues mira, finuras ¿No quieres finuras? Pues toma Toma Ocho, tío Vale Lo tengo, tío No tengas miedo La típica finura No tengas miedo a la muerte, tío No lo tengo Ya estoy muerto A tope, ¿eh? A tope Voy a darle marcha atrás aquí A tope, jefe de equipo ¡Eeeeh! ¡Espartaco! Perfecto Máquina Parece el agujero de la muerte, ¿eh? ¡Ostras! ¡De la muerte! ¡Ostras! Vale, más o menos ¡Oy! ¿Qué cojones? Hay que ir despacio Me cago en la... Hay que dejarse caer solo Me he pasado Pero vamos, que me he ido a la edición Yo también, yo también Y me cuelo por el agujerito, tú ¿Por el agujerito? ¿Estás colado? Por el agujerito que hay ahí en medio Qué malo Si es súper despacio Vale Vale ¿Rata? ¿Qué? ¿Rata qué? Has estado a punto de matarme No, no, no Pero no quería matarte, hombre Te lo prometo, ¿eh? Que no, que no Que no quería matarte, tío ¡Jeje! Que no, que no Hombre, que es verdad, tío ¿Cómo voy a... Nada, que no ¿Cómo voy a querer yo matar a un amigo? Qué cosas, ¿eh? La verdad, qué tontería No, pero no, no Es verdad, ¿eh? Que no quería matarte A ver, ¿a qué velocidad hay que hacer esto? ¡Por Dios santo! Cuando, cuando estés Quédate parado, ¿vale? Sí Te lo digo en serio Vale, para Para, para Ya, ya, ya lo tengo ¿Y aquí qué hay que hacer? Pues nada Voy a ir para la derecha ahora, tío Nada, pero no me ha visto a la rata, tío ¿Qué cojón? No te creo No me lo puedo creer No me lo puedo... Pero, pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, tío Tío Vamos a ver Ir para la derecha Pues voy para la derecha Tronco caro No, pero, loco ¿Dónde va? Ay, madre mía Madre mía Vamos a ver Voy a hacerlo contigo Porque me das pena, tío Entre pena y asco Sí, tío Tú también das pena en la vida real A ver Tu madre no dice lo mismo A ver, bobo Ven aquí Qué asco, tío De verdad Qué innecesario Qué innecesario, dice Qué innecesario es todo esto Vale, vente Mira, 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 mira Ya está ¡Mira la equinita! ¡La equinita! La equinita Debe ver esa equinita ¿Qué hacéis? Madre mía ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis esa equinita? Yo te prometo que no sé ¿Cómo puedes tener tanta paciencia? No lo sé yo tampoco, la verdad ¿Cómo puedes tener tanta paciencia? A ver A ver ¿Qué quiere que hagamos aquí, Jordi? Bien, vamos Estoy en las cajas Para abajo Fargan Fargan ¿Qué? Que estoy vivo Es verdad Que estoy vivo Vale, vale Cojonudo Cojonudo Atento a esto Nuevo truco desbloqueado Fargan Subirte en las cajas Y sobrevivir Te lo juro Te lo juro ¿Lo has visto, no? Coño Que he sobrevivido Esas seguramente no se caigan No, de hecho ya te digo yo El que ha caído soy yo Vale, vale No, quieto, quieto ¿Cuál es la que caen? Ninguna Ya esta ya me la he limpiado yo Te encanta limpiarlas, eh ¿Verdad? Sí Y a ti las bolas ¿Quieres unos melones? ¿Qué, Braster? Espera, espera No te muevas, eh No te muevas Tengo los melones en oferta, Braster ¿Quieres una duchita, Fargan? Sí, toma, gracias No te muevas, no te muevas de ahí, tío Que me estaba riendo Tengo los melones dos por uno, Braster Dos por uno Es melones Mira, Fargan, tío ¿Quieres una duchita, tío? Sí, por favor A ver, te voy a dar una duchita, tío Porque sé que no te duchas Bueno, una vez al año no te daño Mira Toma, toma, tío Toma Que gusto, de verdad Escuchate, Fargancito Sí, así, así Me voy a enjabonar, me voy a enjabonar Jabonate, jabonate, tío Con jabon ahí Me estoy echando el champú Perfecto Vale, perfecto, tío Un poquito de champú Genial, eh Wow, tengo todas las plumas limpitas, eh What the fuck Cae, 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 cae Con delicadeza Con mucha delicadeza, Braster No, quieto Cae con delicadeza Delicadeza Aquí estoy Ahí lo tienes, lo tienes Estoy encima, estoy encima, joder Ah Ah Ostras La que me he dado, tú Vale, nos tiramos por la guía Me he roto, me he roto el escroto, Fargan A ver, no me queda claro Lo que hay que hacer aquí del todo, eh Pues ir lento, joder Ir lento Si es que somos bobos Vale, es lento, sí, sí, sí De verdad, no me creo No me creo que Media moto dentro, media afuera Vale, ir lento, lento Pero dónde hay que ir ahora Vale, vale, vale Tienes que hacerlo rápido, eh Eso rápido, tío Yo no sé ni cómo lo he hecho Vale, tienes que quedarte aquí ¿Qué hay que hacer? Tú, eso Rápido, tío No, pero no hay que quedarse ahí arriba Que sí, que sí, que sí Joder, es que sí Este tío es tonto Es tonto, es tonto Si te ha apuntado al lado Es tonto, es tonto Si te ha apuntado al lado A ver cómo ha muerto Pues hombre, pues porque me has dado ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Te explico lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que estaba justo en el sitio En el que no llegaba más el tiro ¿Sabes? Claro Pero vamos a ver Mira Me has disparado a mí No, 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 no No, no, Fargan Fargan, Fargan Te prometo que no Te prometo que no, eh Ya estaba aquí ¡Ya estaba aquí! Pero eso es lo lento Inútil Lento Lento Braster, ¿qué hay para subir? Donde has llegado tú no hay que llegar Mira, mira Fargan, Fargan, Fargan Fargan La primera Que lo hagas lento Que bobo Dios mío Tienes razón Ya lo tengo, ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Mira, mira Atento, atento Mira No, 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 no No, da igual, da igual Te explota al lado Te creo, te creo Te creo Eso no, no te explota al lado Fargan, te explota al lado o no Te estoy creyendo ¿Veis cómo te explota al lado? Al lado Al laísimo, tío Te creo, perfecto Genial, no toques Aquí, 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 aquí Donde estoy yo Rápido No toques Fargan ¿Por qué tocas? Fargan, cuidado No toques Mira, sigue tocando Sigue tocando Fargan, es que te explota al lado, tío Sigue tocando Sigue tocando A ver si te explota al lado ese ¿Veis? Al lado Al laísimo Al laísimo Vale Rápido, rápido Ahí, perfecto Eh, what? Se los ha tragado Se los ha tragado la tierra Como esto Joder, es que voy con la pistola Ay, que tontito Dame tu moto Que le prendo fuego Joder Es peligrosísima Mi moto Te he quemado los pelos de rata Voy a ir con tu moto Porque me la quiero jugar No, no, no Pero no va Esto no Luego te doy una moto yo Pero espérate, espérate Espérate Aquí Vale, espérate A ver si no te caes ahora, tío Esto resbala, eh Un montón, eh A ver si no te caes ahora, tío Este es muy rebaladizo Es muy rebaladizo Esto es Lubrícate dos pies, tío Es muy rebaladizo Miremos un tirito No, no arde ¿Que no arde? No En las carreras, no Mierda Me roto la uña del dedo Del pie, eh Porque he dado con la madera ¿Pero qué haces? He cogido un atajo He cogido un atajo He cogido un atajo Tranquilo No pasa nada Es que es para llegar A veces cojo atajos A veces cojo atajos Atájame esta, tío Mira que finura, tío Mira, atento, eh Atento A ver Tío, pues voy a toda velocidad, eh Literal, eh Que sí, que sí Mira, yo estoy aquí, eh Yo he ido Es verdad, es verdad Estoy detrás Con cuidadito Con cuidadito Cuidemos a Nenuco aquí A ver Ostras Espérate, espérate Que no sé si hay turbo Fargan Que esté en Murata Y puede ser que haya puesto turbo, eh No, puedes pasar, puedes pasar Después de una finura De tres kilómetros No creo que haya puesto un turbo Puedes pasar, tío Yo Si es sirene la pone, eh Si es sirene Voy con tu moto No quiero saber nada ¡Hostias! Ya has pillado ¿Has pillado? Fargan la meta Pero espérame, ratatopo Está al final, tío ¿No la he visto venir? La tengo, tranquilo Espera, me dice la rata Espera, me dice la rata La tengo, tranquilo Oye Me ha gustado más este parkour Eh Por las tonterías que hemos hecho, tío Pero no ha sido mi lugar favorito, la verdad No Pero no ha sido ni mi lugar favorito Ni mi sirene, mi comida favorito, tío Es verdad Pero como buena rata, ahí estás, eh ¿Verdad? Sí, tío, aquí, aquí estoy Sí, la verdad es que te encanta Sí, me encanta Ok